A la la la, a la la, pen pen, pen 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 El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala Nania, aja Truco, tu que sabe trucos Así le dijo a su tía, se me acaba la energía Pa' levantar el mal truco Ay Dios Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos, no es el mal truco que eres tú Ay A la la la, a la la, a la la Pen pen, pen 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 El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala Nania Ajá Truco, tu que sabe trucos Así le dijo a su tía, se me acaba la energía Pa' levantar el mal truco Ay Dios Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos, no es el mal truco que eres tú No es el mal truco que eres tú No es el mal truco que eres tú Saltala ver la perico, bríncala tú No es el mal truco que eres tú Yo traigo tu voz moderno pa' trucos tú No es el mal truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el mal truco que eres tú Dice Ahí Sente que a la luz A gozar Cuando yo cante, cantan todos Ajá Ven, ven que eres tú Sabará, 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 vale va que eres tú No es el mal truco que eres tú Ven a bailar la rumba de trucos tú, mamá No es el mal truco que eres tú Cuido que allá viene manuba con Juan Calalú No es el mal truco que eres tú Eh, prende la vera y apaga la luz No es el mal truco que eres tú Ave María que me dice que se fue para la guerra manbru No es el mal truco que eres tú No es el mal truco que eres tú Es el machuco que es Siento un bombón, mamita, me está llamando a gozar Para gozar candela, Carmela, te voy a dar No te me salgas pa' afuera vacilando Es que tú te pareces a tu machu macu Ya se va A la la la, a la la Pen pen, pen 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 El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala No ni a... El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala No ni a...